Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de DC Legends para el canal. El día de hoy vamos con otro análisis de superhéroes. En esta oportunidad vamos a concentrar en el análisis del personaje de un íntimo Aquaman. El personaje muy conocido del universo de DC Legends, de hecho, si no me equivoco, es uno de los personajes más antiguos de DC Legends. Fue parte de hecho, además de los miembros originales que crearon la Liga de la Justicia, Aquaman Rey de Atlantis. Anteriormente había analizado la otra versión de Aquaman que aparece en el juego. Que es la versión más moderna, basada en el personaje que aparece en las películas del universo de DC, específicamente de la Liga de la Justicia. Aunque también tiene su propia película. Pero esta específicamente, como les digo, es la versión más clásica del cómic clásico. Aquí está con su traje en un modo legendario. Bueno, vamos a empezar entonces analizando las estadísticas del personaje. Primero, en cuanto a nivel de daño. Tenemos equipo de fuerza. El personaje está dentro del promedio solamente 9, 59 más 65. Tengo el personaje subido a dos estrellas legendarias en nivel 54. Perdón, con todo el equipo en nivel 5 y habilidades 6, 5, 4, 4 y 4. Ya entonces, como les decía, la fuerza que afecta el daño está solo dentro del promedio. La inteligencia 9, 54 más 50. En el caso de Aquaman, tiene habilidades que se guían en cuanto al daño por la fuerza. Y hay una también que está afectada por este parámetro. Así que hay que tenerlo en cuenta en ambos. Ambos en el caso de Aquaman. Y la inteligencia, yo diría que también está solamente dentro del promedio. Comparada con personajes de similares características. En cuanto a rango de estrella, dos estrellas, equipo y demás. La velocidad está también promedio, pero un poco hacia arriba diría yo. Una de sus aspectos un poco mejores. No siendo tan buena tampoco. La probabilidad de crítico, la verdad, es que es muy mala. Es bastante mala. Y pocas opciones de que entre con crítico el personaje. Ahora, si llega a entre con crítico, el valor ahí no es tan malo. De hecho, yo diría que está promedio, promedio hacia arriba. Promedio hacia arriba, yo creo. Así que, en general, el personaje, yo diría que, estadísticamente hablando en cuanto al daño, está bastante ahí nomás. Dentro del promedio, es un poco mediocre. Ya en la resistencia, ahí sí es un poco mejor. La agilidad de 900 grados más 15. Está dentro del promedio. Y ese es su valor más bajo, la vitalidad de 1.25 más 115. Eso está dentro del promedio, pero hacia arriba. Se destaca un poco. Lo mismo con los puntos de impacto, que yo diría que están promedio hacia arriba, rozando. Lo que son buenos. Muy cerca de los buenos personajes en cuanto a puntos de impacto. Se dice 11.5 más 650. Así que, en resistencia, el personaje está bastante subido. Entre promedio hacia arriba, rozando. El ser un personaje bastante bueno en cuanto a resistencia. Ya, pero el daño, en principio, estadísticamente hablando, no se ve nada de bien. Por el muy poco crítico que tiene. Y porque las estadísticas, tanto de fuerza como de inteligencia, están solamente ahí dentro del glótero. Y ambas tienen daños especiales y daños normales. Ya, tiene tres activas, dos pasivas. De las tres activas, dos son de ataque. Ambas están afectadas por los daños normales. Por la fuerza. Que dicen daño al enemigo, daño al enemigo. Pero acá en el tervillino, que es una habilidad pasiva, también puede hacer daños. Y este sí es daño especial. Daño y daño especial. Ya, bueno, como les digo, el daño especial va relacionado con la inteligencia. Y la inteligencia igualmente, en el caso de Aquaman, solamente dentro del promedio. Así que no debería ser una habilidad tan buena. Tampoco es mala, si no me equivoco. Yo he usado Aquaman un poco, no tanto, pero lo he usado. Y las veces que se han tirado esta habilidad, lo ha hecho relativamente bien para ser una habilidad de equipo. Recordando que, en general, las habilidades de equipo no suelen quitar tanto. O suelen quitar un poco menos, uno contra uno, en ver sus habilidades individuales. Ya, de alguna manera se distribuye un poco, me da la impresión el daño. Vamos a ver si esta habilidad está un poco condicionada. Así que, pero vamos primero con poder del océano. Daño al enemigo, no dice nada más. Es una habilidad promedio solamente, bastante dentro del bloque, por el hecho de que la fuerza es solo promedio. Tridente de Poseidón, esta habilidad también es daño a un solo enemigo. Esta si tiene un daño extra de un 10%, subida legendaria, la mejora levemente y lo otro que aplica sangrado. Y el sangrado, como sabemos, va infringiendo también una cantidad de daño permanente, mientras esté activo a los rivales. Así que eso igual le ayuda a mejorar un poco el daño al personaje. Entonces yo diría que Tridente de Poseidón es un poco mejor que poder del océano. Podría estar dentro de un promedio, un promedio hacia arriba de la habilidad. En cuanto a ataque. Y como les decía Torbellino, que es pasiva. Esta se activa, da daño a todo el equipo. Está afectada por la inteligencia, que son los promedios. Ahora, tiene dos condiciones. Una, que tenga reparaciones del personaje. Lo cual Aquaman se aplica. Pero a la vez tiene que estar provocándole sangrado a los rivales. Lo cual también lo aplica a Aquaman. Los problemas que tienen que coincidir ambas. Ya. Ahí se genera el problema. Si no coinciden las dos, no se va a activar Torbellino. Por lo tanto, cuesta un poco a veces, me parece. Ahora, como les digo, no he usado tanto el personaje. Así que ahí, hay como una especie de duda que tengo. Ya, actualmente tiene un daño extra de 10% de la habilidad subida a legendaria. Así que eso con respecto a los ataques. Vamos a tener que revisar muy bien este tema del Torbellino. Que tanto se activa. Tratando de mantener siempre... Eh... Estar siempre atentos a tratar de tener activos la sangre. Y las reparaciones. Es decir, habría que... Utilizar siempre las habilidades que activan esos efectos antes de... O sea, en realidad... Tratar de activarlas lo antes posible. Para que tengamos la opción de que desactive Torbellino. Que en realidad es una pasiva. Así que se va a activar sola. Así que... Se dan las opciones. Ya. Así que se conjugan en un determinado turno ambas habilidades. Cuanto a resistencia. Que dijimos que el personaje era bueno estadísticamente hablando. Acá están las reparaciones. El poder del océano. Es una habilidad. Y desde aquí ya la ves... Activa las reparaciones. Eh... Acá tiene inmunidad crítico. Esto es una habilidad de apoyo. Acá si tiene reparación. Que ya vimos que la conseguía con poder del océano. Se activan tres inmunidad de la muerte a sí mismo. Que es bastante bueno. Mejora todavía más. Y acá esto también es bueno. Lo beneficia un poco con el ataque. O sea, el poder del océano. Si tiene reparación. Ya. Eso eh... Si es que está subida la habilidad legendaria. Ahí también mejora un poco más el ataque. Que es. Eh... Y de hecho acá también mejora un poco. Porque... Tiene un 8% aumento de indicador. De todo al equipo. Incluyéndolo a él. Así que el personaje. Vimos que en cuanto a velocidad no era malo. Eh... Debería atacar varias veces. Teniendo... En cuanto a que tienes tu bono extra. Ya. Y... Teniendo la posibilidad también de... Usar el poder del océano. Cuando está la habilidad subida legendaria. Si es que está con reparaciones. Así que en general. Igual yo diría que puede estar dentro del medio hacia arriba. En cuanto a que lo mejoren un poco. Los efectos. Como el indicador de turno. Y esta posibilidad de que... Eh... Eh... Vuelva a... Eh... Hacer daño con esta habilidad poder de los cero a los enemigos. Ya. Bueno, estábamos hablando entonces de la... Resistencia. Tiene reparaciones. Después hay tres aumentos de inmunidad a la muerte. Eh... Eh... ¿Qué más? Una acá tiene... Eh... No. Básicamente eso. Eh... No. Básicamente eso. Sean más resistentes las personas. También tiene un 30% de probabilidad de otorgar inmunidad al perjuicio. Así mismo ya los compañeros. Ya así que en resistencia el personas igual tiene algunas mejoras. Bastante bien. No está bien. Yo diría que en ataque mejor un poco. Sobre todo con los aumentos de indicador de turno que se puede aplicar. Y pon... Eh... La posibilidad de tocar dos veces con poder del océano. A través de la... De la activación... De esto que está acá. Si está subida la habilidad legendaria. Por último que me voy el Day. El personaje también. Tiene sus cosas interesantes. Eh... Acá también tenía otro 50% de indicador de turno. Si el objetivo tiene sangrado y luego mantiene reparación. De nuevo si se tienen que conjugar esas dos cosas. Eh... Y de resistencia a la vez al equipo. Lo bueno es que es el equipo completo. Además... Eh... Tiene por acá... La posibilidad de perjudicar también a los rivales con aturdimiento. Si es que tiene tres o más sangrado el objetivo. Ahí se ve un poco complicada la condición. Porque tampoco el Dayaku mantenga tantas opciones de aplicarse sangrado. Solamente la primera. Eh... Ahí ya entra a jugar. Por ejemplo tenerla rodeado. Con al menos otro personaje que aplique sangrado. Y de hecho es bastante bueno eso. Eh... Acompañar al personaje con... Eh... Con los personajes que hagan sangrar. O que provoquen reparaciones para... Eh... Fortalecer todas estas habilidades. Incluyendo esta del aturdimiento. Esta también de que... Eh... Use poder del océano. Una segunda B. Incluyendo también que use torbellino. Esta habilidad de equipo. Que solo se activa si hay reparaciones y sangrados al mismo tiempo. Así que es bastante bueno. Eh... Hay que tenerlo muy en cuenta. Esos son... Muy buenos complementos los que hace Akuma con personajes. Que sean de tipo sangrado o reparaciones. Cualquiera de los dos le viene... Como anillo al dedo. Ahí mejora mucho el personaje. Se convierte. Yo diría que un personaje bastante bueno de plano. Rodeado de ese tipo de personaje. Habría que buscar. De hecho hay opciones. Hay bastantes opciones en el juego para... Hacer esos complementos para este personaje específicamente. Ya. Y acá también... Eh... Inmunidad crítico al equipo al inicio de la batalla. Como habíamos dicho. Y 30% de opciones. De aplicar un... Inmunidad al perjuicio a todo el equipo. La inmunidad crítico puede durar un... Tiempo adicional. Bastante bueno. Ya. Eh... El personaje... Como apoyo y resistencia. Es claramente está... Mínimo promedio hacia arriba. El ataque... Me deja algunas y otras dudas. Porque las estadísticas no son buenas. Son solo lotes. Y más encima sin crítico. Prácticamente sin crítico. Eh... Pero... Vemos que... En la... Me equivoqué. Entré donde no debía. Eh... Vemos que... Las habilidades sí le dan algunas mejoras. Eh... Posibilidades de atacar... Una segunda vez con alguna habilidad. Y sobre también aumento de indicador de turno. Que se suma... Tiene dos habilidades que le aumentan el indicador de turno. Sumado una velocidad que tiene. Que no es mala. Entre las dos cosas. Pueden hacer algo... Que sea beneficioso para el personaje. Al punto de... Quizás... Colocarlo dentro de un nivel promedio. Promedio. O sea... Promedio hacia arriba. Por lo menos. En relación al ataquear. Que tenemos por aquí. A este elemento. De... Para conseguir oro. Solamente se pueden utilizar personajes de tipo Mysticoball. Acá. Acumen no tendría problemas. Así que vamos a poner este mismo equipo. Obviamente vamos a sacar a algunos de los que están aquí. Yo vamos a sacar a Wilson. De hecho. Y vamos a poner a Acumen. Que también es... El líder. Como vimos. Cuando era líder. El líder. Tenía varios aportes. Para el equipo. Así que... Eso vamos con el mismo equipo. Tal cual el resto. Veamos. Que pasa. Me interesa mucho ver. Que tanto es posible. Que se... Eh... Las habilidades de reparación y los sangrados. Se activen en un mismo momento. Para que pueda también entrar con esa habilidad. Que se activa solamente cuando ambas habilidades coinciden. Eso lo mejoraría bastante la Tek. Y yo diría que directamente pondría al personaje como un buen personaje. Ya de lo contrario. Si es que sea un poco difícil que se active esa habilidad. Yo diría que el personaje solamente estaría ahí. En ese caso. Promedio. Hacia arriba. Meso simplemente logro como un transition. Déjame entrar. ¿Dónde está el mundo? En este caso. Ah. Aquí tenemos... Ah. Ettml. Estas son las dos habilidades. Ést dass. Ah. Estas habilidades sí es activa. Me equivoqué entonces. No es pasiva si es activa. Y entonces. Pero sí, para que se active, para que podamos utilizarla nosotros, tengamos la opción, van a tener que coincidir el tema del sangrado y las reparaciones, así que, vamos a tratar de buscar esos efectos, inmunidad al crítico, aquí están los beneficios, inmunidad a la muerte a sí mismo, reparación y ya. Hubiese sido ideal aquí que, en una sola habilidad, utilizarla sangrado y reparación. Acá aplica reparación, aquí aplica sangrado y acá aplica reparación. Vamos a empezar con las reparaciones entonces. Lo bueno es que está, si no me equivoco, tenía efectos también para el equipo propio. ¿Tiene las reparaciones o ya las perdió? Sí, es así que las reparaciones le duran muy, muy poco, así que se ve un poco difícil que coincidan las dos habilidades. 1007, le quito bastante poco. Ahí entra en jugar la estadística relativamente mediocre que tiene, o sea, directamente mediocre que tiene, cuánto da daño. La zombies tiene, corta, y la gente debe estarون bien, y la verdad, que está en lugar con la mitad del bisogno. De hecho, hay un poco difícil queattle, que estéter, Starzafir está provocando las bajas en cuanto a inteligencia y fuerza. Misma con las estadísticas ahí nomás que tiene en esos ámbitos, el ataque se ve directamente malo, estando el ataque de Aquaman, estando Starzafir en el campo. Está dando muchos problemas a este equipo. ¿Por qué no? Me parece que ahí debió activarse la reparación a Sektivo, pero no permanece en Sektivo, porque tuvo una mejora en cuanto a salud, le aumentó la barra de vida, pero no quedó ahí permanente para, por lo menos, otro turno, como la mayoría de los personajes aquí aplican reparación. Entonces, esta cosa de las reparaciones, en el caso de Aquaman, dura prácticamente nada, y las posibilidades de que se active la habilidad que dijimos entonces serían solo cuando el personaje tiene la barra de vida completa, y esas reparaciones le pueden sumarle esa segunda barra que va como un color gris. Por ahí yo creo que solamente se da la opción de que se active ese ataque, el cuarto ataque que tiene, el tercer ataque que tiene, cuando coinciden las reparaciones y los sangrados. A ver ahora cuánto quita, que por lo menos está sin reducciones de fuerza y de inteligencia, no quito nada, no me gusta nada el ataque de Aquaman. Voy a perder este combate de mal. Uff, ahí la resistencia, bueno, Star Saphir es un personaje muy bueno en cuanto a dos golpes. Vamos a salir, un equipo bastante complicado, este se ve un poco mentiroso, me parece que está en algunas mejoras de este jugador, con un nombre bien raro. que podríamos colocar acá para ver, tiene estos dos que hacen, el problema acá con este equipo es que tiene dos que están provocando dos, y son muy buenos resistiendo, y que tener una artillería muy pesada, tratar de acabar al menos con uno de esos rápidos, y también estarse preocupando de estar Saphir, que de no acabarse muy rápido empieza a curar. Yo diría que sería una buena idea, por ejemplo, colocar la cara, ya vamos a ir ahí, a ver si uno nos va mejor, si no nos va mejor. Bueno, no me está gustando absolutamente nada el ataque de Aquaman. Ahí se activaron de inmediato las dos provocaciones, además con percepciones, que parece que son un regalito de Dona Troi. Y además es solo un gran disc, quita mucha vida. Ah, esta no es la que, ¿cuál es la que usa en preparación? Ah, esta es la que aplica las reparaciones, me estoy equivocando, ahora sí. Ahí sí tiene las reparaciones, a ver si, cuánto le duran, para ver si, luego ponemos sangrado, y si alcanza para, o en el tercer turno diría yo, aplicar la habilidad esa, que hace daño al equipo completo. Y ahora, a ver si cuánto resistimos, dónde están los sangrados. Aplicado sangrado, esta es la de los sangrados 1729, igual quita poco Bueno, estamos hablando de personajes igual de la misma afinidad Pero no, igual me parece que está quitando poco Uff, justo ahora es que tenía la opción de acabar con Donatroy Y no podía por ahí Eso sí, fue bueno el sangrado que le había aplicado a Koeman Permitió que Donatroy cayera No he visto nada, ahora tiene los perjuicios de fuerza e inteligencia De nuevo me van a ganar Uff, bueno estaba sin la... con la inmunidad a la salud Pero va a revivir seguro Nada, no le quito nada Vamos a dejar el video hasta acá Me parece que el personaje no me gustó nada Bajó bastante de lo que pensé en el principio Eso sí, hay que considerar que hubieron bastantes problemas con personajes que aplicaban mucho... Mucho prejuicio Lo cual de alguna manera igual involucra que distorsiona un poco el análisis Así que a ver, vamos a tratar de entrar a otro Pero sin Star Zephyr porque lamentablemente perjudica mucho a Koeman Lo estoy viendo como una némice bastante potente de Koeman Por el hecho de que tiene mediocres estadísticas de ataque, de inteligencia y de fuerza Y justamente esas dos cosas a la vez las reducen Star Zephyr así que... Esto se distorsiona bastante el análisis con este personaje específico en el equipo rival Star Zephyr, vamos a ser un poco complicado con Koeman Star Zephyr es un personaje bastante bueno Prácticamente todo el mundo la tiene en su equipo Teniendo en cuenta que de parte de aquí es solamente para personajes místicos Inter Star Zephyr Acá está Satana y no Star Zephyr Ah, pero eso sí que este equipo tiene bastante poco poder Pero bueno, a ver cómo lo podemos arreglar para que no quede tan disparejo el asunto Vamos a colocar a este Aqualad, que lo tengo muy débil, 1093 Si ven la diferencia entre los dos equipos, vamos a sacar acá Ya vamos a bajar ahí para que tampoco se está tan tanta la diferencia La verdad es que viendo los resultados el personaje no me está gustando mucho el ataque Ya lo veía más bien mediocre por las estadísticas Pero el combate me lo están haciendo ver aún peor Creo que lo demás, resistencia y apoyo Sigue siendo entre promedio y promedio y bueno Como ven ese Aqualad está muy debilitado, no le quito prácticamente nada ¿Veis sentir las reparaciones de Aqualad? ¿Veis sentir las reparaciones de Aqualad? Ah, pero me equivoqué ahí Los sangrados tenía que tratar de atacar a alguien que tuviera los sangrados activos Y si se ataca con el ataque que aplica los sangrados y se elimina al rival No van a coincidir sangrados y reparación Ahí ahora lo tengo No puedo, el lado de reparación está todavía a tres turnos Se demora muchísimo en activarse además Eso no es nada de bueno Demasiado tiempo ahí le vendría bien una habilidad que le mejore los tiempos de reutilización La verdad es que el personaje no me gustó nada No me gustó nada Me bajó bastante Había visto que el ataque era mediocre Pero lo demás era bueno Los ataques no me gustaron nada Mediocre Totalmente mediocre Quizás un poco hacia abajo Más promedio hacia abajo incluso los ataques Resistencia igualmente estaría dentro del promedio hacia arriba Y apoyo también Tiene varias cosas interesantes Lo vimos al principio Posibilidad de aplicar sangrados Aturdimiento Y reducir el indicador de turno de los rivales Resistencia buena estadística Base Y tiene la opción de obtener inmunidad a la muerte por ahí Y alguna reparación Además también en beneficio Indicador de turno para los compañeros Inmunidad al crítico también en dos habilidades Y Pero lo peor de todo Es Los ataques Los ataques Me parece que Son Realmente malos Porque las estadísticas de Fuerza y de Inteligencia Son malas De plano Y Pensé que con los indicadores de turno Que tenía En las habilidades Como efecto tiene dos opciones De aplicarse indicador de turno Lo mejoraban Pero Si bien ataca Puede que ataque varias veces Los daños que hace Son bastante malos Y Tiene una última habilidad de equipo Que las veces que yo la he visto que soy activa Se activa relativamente bien para ser habilidad de equipo Pero ahora que me estoy fijando Necesita que se coordinen lo que es Reparaciones y Sangrados a la vez Y al parecer es bastante complicado hacer que coincidan Me parece que los tiempos que Que duran las habilidades son bastante bajos Así que Se complica un poco Así que yo diría que En cuanto te que solamente Promedio hacia abajo Promedio hacia arriba La resistencia Y promedio hacia arriba El apoyo Es un personaje promedio A lo más promedio hacia arriba La verdad es que igualmente Este acoma está necesitando un Un reward Igual que La otra versión del personaje Que ya la había analizado antes Que tampoco me gustó mucho Ya Así que bueno Vamos a dejar el video hasta acá Y nos vemos en otra ocasión ¡Gracias! ¡Gracias!